Muy buenas Evericus Maxima, Sapiens Sapiensis, conocedores de la verdad, bienvenidos al abismo Hoy, como bien sabéis, los que habéis leído la publicación, vamos a hablar sobre los misiles Ya he estado haciendo algunos ensayos y ya, tengo que reconocerlo, pero eran muchos datos en muy poco tiempo, así que voy a intentar decírselos todo de otra forma, que ustedes no saben las otras formas, pero bueno, para empezar, para comprender la mecánica de los misiles, obviamente debemos entender cómo funcionan los misiles reales, cómo funcionan los misiles reales, es fácil, tienen cuatro principios básicos por decirlo, que viene siendo la velocidad de vuelo, el tiempo que puede volar gracias al combustible que lleva, la ojiva que porta, el daño que puede hacer, y el tiempo en el que tardas en volver a enviar otro misil, también debería entrar el quinto, que viene siendo el impacto del propio misil, que eso viene siendo el radio de explosión, ahora veremos todos los detalles Si comprenden esas cinco cosas, mejor dicho, de una forma lógica de la vida real, podrán comprender bastante mejor cómo funcionan los misiles dentro del EV, porque, vamos a ver si ahora no se me bugue, y podemos ver los impactos y la salida de los misiles, cuando ustedes acercan la nave, como pueden ver, se ve todo, todo es decir, la lógica real que el juego le aplica, que los desarrolladores aplican física, es un juego que está basado en físicas, y todo está bastante bien medido, como ustedes saben, y bastante bien ellos, la verdad, entonces, si nos fijamos, podemos ver varias cositas, como sale el misil, cuanto tarda en impactarle, como es ese impacto en nuestro enemigo, vamos a observar al enemigo al que le estoy disparando, para que ustedes vean la dispersión del impacto, en este caso ya hemos llegado a armaduras, con lo cual se ve que el impacto es totalmente rígido, es decir, le estamos tocando su armadura, por eso es que la armadura es más débil contra los misiles, porque es más rígida, y el impacto, al ser en este caso tan concentrado por este tipo de misiles que yo llevo, que ahora hablaremos de las diferencias de los tres tipos de misiles, y su uso, las diferencias en las estadísticas, y sus usos reales, para que sepan por qué se usa, para qué cosa, bien, mira, esto está en escudo, vamos a ver la dispersión del misil cuando le impacta, eso quiero que lo tengan también en mente, porque de ahí viene el radio de explosión, bueno, aquí no se aprecia bastante bien, sinceramente, no lo llegué a apreciar yo tampoco, pero si se ve como el misil rebota o impacta y se despega, se mitiga el impacto porque lo absorbe el escudo, porque el escudo al estar alrededor de la nave y ser un campo de fuerza, permite moldearse, por decirlo de alguna forma, al impacto, como que se deforma y se vuelve a reformar el escudo, ¿me entienden?, esa sería como la lógica real, no se pudo apreciar muy bien, pero bueno, con naves más grandes se aprecia mejor, porque como el escudo es un poquito más grande, por eso es que los rayos de lectura y otras temáticas que también entran en concepto dentro del juego, por eso también depende a qué nave le vas a disparar y con qué tipo de misil, ¿vale?, bien, entendido todo esto, que espero que quede claro, si no, me lo dejan en los comentarios, cualquier duda, no olviden darle un like y suscribirse si no están suscritos, apoyen el contenido, que todavía no soy creador de contenido oficial, tengo que llegar más alto supuestamente, porque no sé, o bueno, ni idea, ahí me enviaron un mensaje, pero bueno, ni siquiera lo he leído, bien, dicho esto, te tenía que soltarlo, el apoyo en el contenido, bien, dicho esto, quiero entrar con el tema de las estadísticas, viendo las mecánicas de cómo se dispersa el misil en un escudo, si tiene un reactivo de esas naves, después lo podemos ver con las naves de élite, seguro que creo que ya estoy al llegar a la oleada élite, estoy dentro de una inquisidor, como siempre que intento mostrarle las cosas, para que ustedes puedan verlo, bien, en este caso voy con la gila, que tiene más porcentaje de daño en dos tipos de daño del misil, quiero aclararlo porque lo van a ver más alto, si yo muestro las estadísticas de este misil, no sé bien por eso que en otras naves no va a pasar, o si, depende de qué nave lleve, bien, comencemos entonces con el tema de las estadísticas, también quiero decirles que las estadísticas, una vez está el misil, el arma, dentro de nuestra, coño, me cogieron aquí cerca, uy, parce, me cogieron fuerte, a ver, va a tanquear a la máxima, espera tío, me cogieron fuerte, que era la oleada de élite ya y no me había dado cuenta, mira, pues así pueden ver las cositas también, como yo me libro de mis propias cagadas, etcétera, etcétera, que conseguimos salir de aquí, vamos a ver, encima vengo de hacer otras inquisidores y todo, estoy más loco, bien, por eso les dije que así es como se prueba una nave contra personas, imagínate, me viene un pirata así súper fuerte y tal, pues yo esto es como un combate contra una persona ahora mismo, ahora mismo como si yo estuviera combatiendo contra personas, ¿me entienden? la intensidad del combate es la misma, necesito librarme de esto tal, tengo que tanquear a máxima, no sé, no sé cuánto, etcétera, etcétera, puta ciclón, esta es la que me tiene bien enganchado, que no me deja hacer nada, bien gente, aquí quiero también, ya que estamos aquí en tensión y estoy tenso la verdad, porque me cogió despistadísimo, quiero decir otra cosita que seguramente no entre detalles después, que viene siendo las velocidades del disparo, hay dos factores cuando veamos ahora las estadísticas, una es el tiempo de recarga y otra viene siendo el tiempo de activación, el tiempo de activación es el tiempo real que tarda en disparar el arma, el tiempo de recarga no sé muy bien que viene siendo, será el tiempo que cada cuánto te consume energía o cada cuánto estarán cargadas las armas pero no te las disparas, no sé muy bien, bien, vamos a ver si me alejo de esto un poquito y ya salimos ya del rollo, ya puedo explicar esto tranquilo otra vez, una vez me aleje pues ya estamos ready ya, ves así, yo me acabo de superar una prueba que yo ya sé ya que si me viene una nave fuerte, yo puedo con ella tranquilamente porque acaban de ver cómo me acabo de librar de nueve naves a cero prácticamente, estando con tres puntos puestos, entiendo lo que les digo, bueno, eso pasa con todas las naves también y a todo el mundo, así es como morimos en verdad la gente, por despistes tontísimas, bueno continuamos entonces con el tema de los misiles, espero que hayan disfrutado de mi tensión, bien, una vez dicho todo esto vamos a entrar con las estadísticas como les dije, las estadísticas una vez estamos dentro de la nave no son iguales que como están en básicas, así que para mostrárselo de una forma fidelina yo voy a las básicas y después ustedes las aplican a su nave y hacen los cálculos diferenciales, es decir por ejemplo aquí sale velocidad de vuelo 3.975 metros por segundo, yo sé que era 3.770 creo que era en base, porque antes no estuve mirando, estuve haciendo cositas, pero yo quiero decirles primero los conceptos antes de ir a la estadística del número en sí, la velocidad de vuelo obviamente es el recorrido, es la velocidad a la que el misil va a volar, es decir la máxima que va a alcanzar, cualquier objetivo por debajo de esa velocidad va a ser alcanzado realmente por el misil siempre, el requerimiento de la red de energía es lo que nos consume para poder ponerlo en la nave, pero bueno el tiempo de activación es cada 5.46 en mi caso con mis habilidades en esta nave, pero usted puede ser otra diferente, es decir disparo cada 5 segundos, pues cada 6 segundos estoy disparando un misil, con lo cual cada 12 segundos disparo dos rondas de 79 dps, lo sumo y son 158, 158 dps cada 12 segundos, tenganlo en cuenta, ahora veremos por qué el tiempo de vuelo máximo que tendrá este misil por el combustible que lleva seguramente, tengo que quitar este momento perdón, por el combustible que lleva, son 4.8 segundos, lo que le permite al misil llegar a 19 kilómetros de alcance, como les dije el tiempo de recarga no tengo muy claro la verdad, soy sincero, porque en las armas de rastreo si sé lo que es, en las armas de cañones, pero aquí en el misil no me queda claro por qué, 35 segundos encima pone, supongo que será cuando hace un daño de locos, cuando está el misil la ojiva bien 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 cargada, cuando ponen un misil bien gordo no sé, una vez les quedan claros los conceptos, podemos hablar de las cosas en sí, de los números, el rayo de explosión, que se me olvidó decirlo perdón, es el tamaño del impacto que va a tener el misil, es decir, la dispersión máxima, la dispersión, por si alguno no tiene tanto lenguaje técnico, es la expansión del impacto del misil, cuánto se va a extender, cuán grande va a ser, por decirlo de una forma súper resumida y fácil, entonces en este caso es de 38 porque yo tengo habilidades, pero en forma básica son 41, pero en forma básica son 40 creo, después ustedes aplican sus propias estadísticas, es decir, este misil es muy bueno para los objetivos pequeños, la velocidad de la explosión es de 170 metros por segundo, qué significa eso, que los 31 metros de radio de explosión los va a alcanzar antes de un segundo, porque si son 170 metros en un segundo, pues para cubrir 31 metros no es nada de tiempo, pues decir, el impacto es prácticamente instantáneo, por lo cual el daño si pilla el objetivo es el máximo siempre, lo vemos, en este caso como disparo cada 5,46 y tengo un daño de 79 dps van a ver que hago mil y algo, pero es que cada 12 segundos yo estoy haciendo dos mil y pico más los drones, es decir, casi 4 mil de daño cada 12 segundos, por qué digo esto, veamos, ahora que estamos relajados ya salimos ya de mi propia emboscada, yo solo me la hice, ay, yo solo me la hice la emboscada, bien, entramos al mercado, 2 billones ahí vendiendo, sé que están más parados que, ay, la economía, bien, entro al mercado y quiero mirar los tres tipos de armas, ya han visto el misil mediano, aunque se los muestro de una forma explícita para que vean las estadísticas base, 36 dps, bueno, esto es base, vale, pero bueno, nos sirve bien como concepto para explicar esto a lo que yo quiero, vamos a empezar con los medianos, ya que son los que yo llevo puesto, hablemos de los misiles medianos, estos misiles por su radio de explosión, su velocidad de explosión, su tiempo de vuelo, su alcance y su velocidad de vuelo total, realmente están hechos para combatir contra cruceros y fragatas, como los tengo puestos, pues vamos a hablar desde aquí, que me toca la última oleada, bien, vamos a hablar desde aquí, qué significa todos estos parámetros, o cómo sé yo que esto es para antifragatas y anticruceros, mejor que para otra cualquier cosa, aunque si es grande, no importa realmente, porque como le voy a aplicar siempre el máximo daño, aunque mi daño no va a ser excesivamente grande, por el radio de explosión y por la explosión del mismo, si le hago el mismo daño que a un crucero, que a una fragata, que a un acorazado, o sea, le hace un daño constante, no vas a perder daño, por decirlo de alguna forma, son rápidos, son ligeros, estos misiles, los medianos, por qué lo sé, por la velocidad de vuelo, al volar tan rápido tienen que ser pequeños los misiles, obviamente, esa es la lógica de la vida real, el tiempo de activación es bastante bueno, entonces cada 12 segundos, que son igual que los otros misiles se activan, uno se activan cada día, ya lo veremos, ya lo veremos, pero bueno, vamos a decir cada 12 segundos, no cada 5.46, porque eso es, este misil es demasiado rápido y suelta dos tandas, por lo que los otros misiles sueltan una tanda de misiles, ¿me entienden, no? bien, entonces, por el radio de explosión, yo sé que este misil está especializado antifragata y anticrucero, al ser una explosión tan pequeña, en un punto tan concentrado, hace un daño constante, como acabamos de decir, a los objetivos pequeños y medianos realmente, que son los que nos importan, ya veremos por qué, la explosión es muy rápida, con lo cual, da igual que, desde que el misil toque al enemigo, da igual que el enemigo esté en movimiento, que la explosión le va a alcanzar, porque explota, la velocidad de la explosión es de 170 metros por segundo, es instantánea, como les dije, así que si tu amigo te está orbitando y está yendo a una velocidad rápida, igualmente, le vas a hacer daño, en mi caso, con estos misiles, con esta habilidad, etcétera, etcétera, también se nota que han cambiado con el parque cosas, por culpa del tiempo de vuelo, por el combustible que lleva, pues nos va a alcanzar 19 kilómetros, la mayoría de cruceros y acorazadas, y fracasas, perdónen, se suelen poner a 19 por ahí, ahora ya estamos a unas alturas buenas de EV y sabemos que existen dar débil, cruor, vigilante, y que estos kilómetros son pocos, necesitamos tener siempre los de larga, por eso es que yo realmente siempre uso los de larga, y ahora veremos, también estaba viendo y están muy jetados también, porque yo no me había fijado en las estadísticas, sólo notaba que eran mejores, lo notaba y ya está, bien, déjenme take away, que empieza la última oleada, y entramos con los torpedos y los misiles de larga, les voy adelantando un poquito, porque me acuerdo de casi todo de mi humor, el tema de los torpedos, estuve mirando y es de los que menos velocidad tiene de vuelo, es decir, no son muy rápidos, con lo cual lo que me indica es que son muy pesados, obviamente un torpedo, un misil grande y contundente, pero lento, que significa todo esto, que esos misiles, obviamente, como ustedes ya saben, los torpedos, están ellos realmente para ir contra naves grandes, de un tamaño superior a él, al propio misil, a lo normal, porque lo normal es que suelen ir con fragatas, por eso que dije lo superior, pero bueno, es para ir contra objetivos grandes, entre más grande sea tu objetivo, más daño le va a infligir ese torpedo, o más eficiente va a ser el daño, mejor dicho, es decir, si tu objetivo tiene un tamaño superior a un crucero de batalla, le vas a hacer todo tu daño posible, obviamente, como los torpedos, son de extrema corta, es decir, no tienen casi ni alcance, solo nueve kilómetros, quince, catorce, dos, que diga, si tiene los pequeños, pero bueno, son armas de muy corto alcance, pero son muy contundentes también, por eso es que no necesitan velocidad de vuelo, ahora, el radio de explosión, ahora entramos, disculpe que se lo esté diciendo todo de memoria, ahora entramos en las estadísticas, lo tengo controladito, el rollo, vamos a ver, cuando escuche el pipí del escudo, ya salimos, bien, entramos aquí otra vez, un lance de misiles, y venimos a los torpedos medianos, porque quiero comentárselo desde los medianos siempre, y ahora miramos los misiles del arca, también quiero aclararles que la diferencia entre un misil verde, o un misil azul, es prácticamente el daño nada más, no cambia otra cosa que la velocidad de vuelo, ni nada de eso, bien, ya no está sonando el escudo, pero bueno, la velocidad de la explosión, que es lo que yo quería ver, y el tiempo de activación, tiempo de activación, 6,4 segundos de base, es decir, es hasta menos un misil que es bastante rápido, suelta bastante ráfaga, tiene un DPS base de 55, o sea, es un arma muy potente, con lo cual puede hacer muchísimo daño, pero su alcance es muy corto, y su radio de explosión es de 125 metros por segundo, con una velocidad de explosión de 100 metros por segundo, es decir, tarda un segundo y algo en que la explosión termine de expandirse, con lo cual, por eso es que es óptima para objetivos grandes, porque son lentos y pueden coger toda esa expansión de la explosión, contra una fragata, o contra cualquier otro, o contra una fragata, o contra un crucero, necesitas que ese crucero esté a menos de 2200 metros por segundo, lo cual, o la redifica, o es una de las anomalías de aquí, con lo cual no te importa, ahora si es PVP, y va a más de 2200 metros por segundo, ya la jodiste, porque no le vas a dar con ningún torpedo, después tú le aplicas tu estadística, y si tienes más velocidad, pues se la suma, gracias a tus skills, pero bueno, estamos hablando de estadística base, entonces, si una fragata va más rápido de eso, no le vas a dar, o no le vas a dar, casi todo el daño posible, ¿por qué?, porque aunque le toque el misil y le llega a dar, como tarda un segundo y algo en expandirse, no le vas a dar todo el daño térmico, ni explosivo, que podría alcanzarle, sino solamente una parte, ahora, consejo para los fragateros también, hay ciertas velocidades con las que te puedes tanquear los misiles, pero también hay ciertas velocidades, si te equivocas, en las que das dos vueltas, y coincides con la explosión del misil, con lo cual te sigues comiendo todo el daño, hay que saber qué velocidad es la óptima, no me gustaría, me gustaría decírselos en otro vídeo, explicando más como tengo fit de a yo mirar débil, como consigo tanquear misiles facilísimo, y los drones, porque los drones también tienen sus velocidades, recuerden todo esto, bien, eso ya para otro vídeo, este se va a quedar largo ya, bien, entonces los torpedos no funcionan mejor contra naves grandes, con lo cual, o con naves que están inquietas, así que si tú usas torpedos para hacer esta anomalía, o quieres hacer pvp, recuerda siempre llevar este vídeo que llevo yo ahora, que viene siendo, tenerlo, el redificador, el disruptor, siempre puesto, ¿sabes?, dos redificadores y un punto morado, con eso dejas quito a todo el mundo, estaba mirando el tiempo, porque sé que se está quedando largo y tampoco quiero, porque quiero hablar de más cosas en otros vídeos, de más armas, bien gente, entonces si van con torpedos, yo les recomiendo, aunque sea para farmear, que lleven siempre esto, que así dejan al enemigo tan quieto, que se va a comer toda la explosión, le haces el máximo daño, etcétera, etcétera, ahora entremos a hablar sobre los de larga, que son los que de verdad son los más óptimos a día de hoy, y me explico el porqué, aunque yo me haya puesto esto, me los puse por probar y tal, el daño final es casi el mismo que el de larga, pero claro, si tenemos en cuenta la velocidad de vuelo, el rayo de explosión, las líneas rectas, las líneas rectas, es decir, si estoy en persecución y alguien me persigue y viene detrás mía, si yo tengo más velocidad de vuelo, o tengo más tiempo de vuelo, mejor dicho, puedo llegar más lejos, si llego más lejos se va a comer la explosión si viene en línea recta, o el misil va a perseguirlo durante más tiempo, por eso es que son más óptimos y todo el rollo, y si te vienen de cerca, pues los redifica, los derrubta y le haces el máximo daño igualmente, que igual que los torpedos, igual que los misiles de mediana, que llevo puesto ahora, bien, veamos la estadística que llega un momentito, que ya tengo controlado el rollo, dirán, ¿por qué Glipper después de tanto tiempo está haciendo inquisidores?, yo no sacarme más de 100 millones por hora, para mí es un delito, yo necesito sacar más de 100 millones, siendo inquisidores sin vuelo, están crujiendo, mira, velocidad de vuelo, 4300 metros por segundo, el más rápido de todos los misiles, tiempo de activación, el más lento, 12 segundos, por eso es que les dije los 12 segundos antes con el misil rápido, ¿cuánto DPS tiene de base?, 44,84, bueno, intermedio entre los dos, velocidad de la explosión, 81 metros por segundo, muy muy rápida la explosión, radio de la explosión, 140 metros, es decir, en dos segundos, alcanza, no, mentira, en un segundo, si en dos segundos alcanza los 140 metros, con lo cual es muy lenta la dispersión también, el tiempo de vuelo es 6,5, es decir, tiene bastante tiempo de vuelo y el alcance es 27,95 de base, que me indica eso, que el misil también es ligero pero potente, ¿no?, ligero pero con una ojiva grande, tipo panzer red, no sé si saben que lanzan misiles esos, son un bazooka pero bueno, si se sabe el concepto de un tubo y como un chupachú, pues así es el misil, pero bueno, ¿cuál es el interés de ese misil real?, su radio de explosión es de 140, es decir, alcanza a naves grandes bastante bien, el daño con las naves grandes es bastante fuerte, igual que los torpedos, por decirlo de alguna forma, aunque los torpedos son más óptimos porque tienen más DPS de base, están más hechos para hacer más daño a los grandes, bien, voy a acercarme un momento que estamos aquí haciendo el tonto, bien, los misiles de larga, el real interés es por el alcance que tienen, me explico, como tiene tanto alcance podemos matar a cualquier piratilla que se nos ponga lejos, hasta podemos hacerle combate a una vigilancia, porque a mí, bueno, hay un vídeo que una vigilancia me dio combate a mí, y bueno, no sé cómo definir aquello, me acabaron enviando flotas y de todo, pero bueno, ahí está el vídeo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, lo pueden buscar en pvp, que humillé a una flota entera, o sea, en la boca del lobo me metí, una cosa así era, pero bueno, bien gente, espero que les haya quedado bastante claro el tema de los misiles, he intentado explicarlo de una forma fácil, por decirlo de alguna forma, porque en el anterior vídeo dije tantos datos tan rápido que, uy, cuando estaba mirándolo casi me da algo, y en este intentado dejarles las cosas más claras sin liarles tanto, como les dije, si les queda alguna duda me lo dicen, en este caso, qué más me quedaría por decirles, sobre los misiles realmente, bueno, al ser un arma, que es un cohete, con un guiado térmico, supongo yo que será térmico el guiado, persigue a la presa, es decir, no necesitas tener rastreo, con lo cual, yo disparo, o sea, le voy a hacer el mismo daño, o voy a tener la misma efectividad, o sea, si me pongo a cero, que si me pongo al kilómetro máximo que me llegue al misil, lo único que va a variar es el tiempo en que tarda en llegarle, ¿me entienden? por ejemplo, si él se está alejando de mí, hay misiles que no lo van a alcanzar, porque tardarán más en llegar y él se irá, ¿no? se irá de ese espacio y el misil estallará por detrás, si él me viene persiguiendo a mí, se lo comerá igualmente, por ejemplo. ahora, ¿por qué les digo esto? porque si tú te pones a cero, con los misiles, con cualquier misil, vas a ver que haces el mismo daño, con lo cual no necesitas tener, ¿cómo se llama esto ahora? el compartimento de motor de policarbonato, que es para la inercia, por ejemplo, puedes tener más velocidad, o puedes ponerte a orbitar a 18 y ponerte tres propulsores de, o sea, ir full velocidad, sin nada de inercia y ponerte a orbitar tranquilamente, o sea, vas a recibir daños o sí, pero bueno, le vas a dar el mismo golpe, cosa que no pasa con las torretas, con las torretas, si tú bajas a una velocidad mala o el rastreo no es muy bueno de esa torreta, lo que causa es que él no le dé bien, obviamente, porque no le rosa el disparo o cosas así, bueno, eso yo creo que ustedes lo tienen bastante claro espero que lo hayan disfrutado del vídeo, mi consejo personal es que se pongan los de larga, que así pueden pelear con todo el mundo y que igualmente se pongan de cerca, si les gusta estar de cerca prácticamente los daños son iguales, el torpedo sí, hace un poco más de daño, pero tiene tan poco alcance que como te meme cualquier fragatilla y se ponga a 15 a 16, te mata una, por ejemplo, te viene una incursus que se te pone a 16 y tú tienes una gila torpedo, yo, estás muertísimo, loco, te mata a los trones y ya está, ¿sabes? es que sería una risa, yo he visto cosas así, obviamente, y todos ustedes, así que no sean como ellos intenten no ser una presa fácil y nos vemos en el siguiente episodio, fly safe and vida en euros